¿Qué tal mi gente del tiempo? Soy Balvin y estoy con Anita por acá. ¡Hola! Saludos, estamos grabando... Bueno, cuéntanos que viene una nueva colaboración. Se llama Downtown. Anita y yo. Brasil, Colombia, Latinos. Nuevo, sencillo, Downtown. Así que, pendiente, saludos desde Nueva York. Está llegando. Besos. ¡Lio! ¡Lio! ¡Lio!